Una festividad muy arraigada en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que tiene múltiples manifestaciones en todo el territorio de la provincia. Y bueno, particularmente vamos a estar trabajando en este corredor comercial que es el Mercado Central, donde desde el municipio se apostó muy fuerte y los vecinos lo adoptaron, trabajando con esta festividad que involucra a toda la comunidad, pero particularmente a los adultos y adultos mayores. Bueno, nosotros como todos los años venimos realizando la Santa Anita, esta vez en el Mercado 6 de agosto. Trabajamos no solamente con la institución nuestra, que es de la dirección, con diversas instituciones. Vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta las 18. Bueno, todos los trabajos realizados desde los adultos mayores, que lo hacen a través de las talleristas, y esta vez todo en miniatura. Y como sabemos, Santa Anita es patrona de nuestros adultos mayores. Agradecer la invitación al secretario y a la directora, que han pensado en este espacio ubicado tan estratégicamente, donde es un polo comercial y turístico también para la ciudad. Estamos apostando fuertemente a que nuestro mercado realmente sea un punto de encuentro y, por supuesto, poder nosotros acompañar y visibilizar las acciones que se realizan y también mostrar, en este caso, en las festividades de Santa Anita, la producción que hacen los adultos mayores. Es para el día 26 de julio, desde las 9 de la mañana, van a estar los adultos mayores, invitándonos a poder mirar, degustar y también, por supuesto, observar estas acciones tan importantes que ellos vienen desarrollando desde hace tanto tiempo, como lo dijo el secretario, en una costumbre tan arraigada en nuestra provincia.